Estas son las breves de su noticiero edición 21 Pues esta semana se dio a conocer con bombo y platillo la entrada en marcha del operativo verano seguro Pero ya se suscitó el primer accidente que aunque no involucró a turistas y ni siquiera va a quedar como estadística Es importante para volver a decir que no se ve por ningún lado la vigilancia preventiva en carreteras Ni en la federal ni en la supercarretera estatal Sobre la gran participación en redes sociales que tuvo usted por el hallazgo de una maceta de marihuana en el refugio El jefe policiaco en Ciudad Fernández dio a conocer que la policía municipal solo hace su trabajo consignando el caso Y la hierba al ministerio público y ya ellos se encargarán de darle el destino final Mal organizada se vio la dirección de educación de Ciudad Fernández Pues hoy por la mañana durante el evento de los mazones en honor a Benito Juárez Demostraron que no tenía nada preparado y conocer muy poco de protocolos Hicieron esperar en demasía a la gente que ya estaba en el lugar Hace dos meses o más se nombró a un director de la juventud en Río Verde Pero solo sirvió para ser ilusionista Pues es el mismo tiempo que se perdió sin dar a conocer actividades Luego de un tiempo se presenta para mostrar una muestra de grafitis Actividad que aunque llamó la atención es apenas la primera en tanto tiempo Les vamos a regalar a la Cruz Roja un abaco Y es que resulta que a mes que concluyó la colecta anual Es hora que no ofrecen un informe pormenorizado de cuánto obtuvieron de las donaciones del pueblo Dicen que aún no termina el conteo lo cual nos parece una excusa muy ilógica Dicen además que están a la espera de más donaciones Y hablando de la Cruz Roja De acuerdo a testigos del accidente de hoy por la mañana Había personas más lesionadas de las que la Benemerita Institución atendió primero O sea como que no dieron prioridad Y eso en algún momento puede costar más caro Así es que este día la Cruz es para la propia Cruz Roja Estas son las breves de su noticiero edición 21